Una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas, es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa Detectar para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró evitar la propagación del virus. En casi todas las regiones, ya están en marcha fábricas, comercios y diversos emprendimientos productivos. El 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento, lo mismo que el 81% del comercio en el país y la totalidad de las actividades agropecuarias. Pero estos datos alentadores traen a la vez un llamado de atención. El aumento en la circulación de personas incrementa el riesgo de contagio. En las últimas dos semanas, aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa. Y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate, ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. ¿Cómo les va? Bienvenidos a través de la pantalla de Canal 10. Estamos, como es habitual, con nuestro micro. Y por eso, hay que tratar de seguir con esta lucha, sostenerla. Lo peor no ha pasado para la República Argentina. Si bien ustedes veían en el video una diferenciación muy grande entre sectores o distritos de nuestra extensa Argentina que no tienen ya prácticamente circulación. Y en este caso, estamos hablando del virus y del noroeste, de algunas zonas del centro y sur. Pero donde se ha enfocado el problema por la cantidad de casos y contagios es en el AMBA, justamente el área metropolitana de Buenos Aires, capital federal y alrededores. Por eso, ayer habló el presidente y acá tenemos un resumen de lo más importante. Nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparado con la región siguen siendo resultados alentadores. Hoy hablando con el gobernador de Santiago del Estero y con el gobernador de Tucumán y también con el gobernador de Catamarca, me hablaba de muchas personas que habían vuelto a esas provincias. Nosotros tenemos que entender que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta al contagio. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. Podemos saber que las personas allí pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de dos metros uno respecto del otro. Lo que dijo ayer el Presidente, entonces, un país que se muestra distinto con las medidas de prevención y sanitarias, lo que se ha hecho en cada una de las provincias argentinas. Vamos con las placas. Vamos a repasar también parte, entonces, de lo que ha quedado en claro. Distanciamiento social preventivo y obligatorio. Las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden dos metros de distancia con otra persona. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para garantizar esta norma. Es obligatorio el uso del tapabocas o barbijo, higiene de manos y respiratoria, ventilación de ambientes y desinfección de superficies, entre algunos justamente de los puntos importantes. ¿Qué está prohibido? Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas. Cines, teatros, clubes, centros culturales y la actividad turística. Esto con respecto al distanciamiento social, justamente porque hay en el AMBA aislamiento todavía. Pero en las otras provincias va a haber distanciamiento y poco a poco se van a dar a conocer justamente más actividades. ¿Qué es lo que está pasando en Tucumán? Ayer hubo una nueva confirmación, 49 entonces, activos 11, recuperados 34, fallecidos 4. Y nos quedamos con este tema porque parte de lo que dijo el presidente está vinculado con lo que pasa en Tucumán. Y es precisamente porque hay un joven que reside en la capital, en San Miguel de Tucumán, y que volvió, había estado varado en el exterior, específicamente tiene antecedentes de viaje a los Estados Unidos, y por eso el dar positivo también entra en esta cuarentena y está en un hospital público de la provincia. Es el nuevo caso que ha sumado prácticamente después de 5 o 6 jornadas que Tucumán no presentaba nuevos contagios. Y por eso estamos hablando de la prevención que se toma porque, como se explicó ayer, sobre todo para los que ingresan camiones fundamentalmente, ya que está prohibido los vuelos de cabotaje y también las líneas de colectivos que realizan tramos de media y larga distancia. La única forma de los contagios puede ser a través de alguien que trae algo a la provincia o a través de los tucumanos que vuelven y que habían estado en el exterior. Vamos con servicios. No salgas a hacer actividad física si tenés síntomas respiratorios o formás parte de un grupo de riesgo. Tampoco si estuviste en contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Si viniste de un lugar con circulación del virus y no hiciste cuarentena. Nos cuidemos entre todos. Esto es entonces lo que tenemos que tener en cuenta, la premisa fundamental, porque tenemos que seguir con este distanciamiento y además con el respeto a las normas, a lo que dicen las autoridades sanitarias. ¿Qué es lo que está pasando con el pedido de bares? Con el pedido de la apertura de los hoteles, restaurantes. Bueno, acá la primera parte de la evaluación. Ellos han hecho una presentación con sus correspondientes protocolos solicitando la apertura responsable, por supuesto, de la actividad. Sabemos que esta actividad, sobre todo en el caso de la hotelería, es una de las últimas que en el mundo ha empezado a volver tras la pandemia y en este momento epidemiológico. Y en el caso de los bares y de los restaurantes, sabemos que son dinamizadores muy importantes de la economía. También han venido acompañados por el gremio que representa a los trabajadores del sector. Nosotros les hemos anticipado que en el Ministerio de Salud Pública se está trabajando en la posibilidad de la apertura para las semanas venideras acorde a lo que se plantee desde la posibilidad sanitaria. Estamos analizando en firme los protocolos. Y el día lunes, que es cuando el Ministerio de Salud puede hacer una evaluación tras siete días de la última apertura, nosotros vamos a establecer la posibilidad cierta o no de esta apertura y desde cuándo puede ser y en qué condiciones. Fue positiva la reunión. Nosotros hemos acercado un protocolo creado por el sindicato, entre trabajadores y profesionales, y la Ministra de Gobierno se comprometió a realizar las gestiones correspondientes con la Ministra de Salud. Y creemos que con los cuidados necesarios y pertinentes podemos llegar a reabrir y que todo vuelva, no a la normalidad como era antes, pero sí que podamos volver a trabajar, que es lo que queremos. El pedido de todo el sector de bares y restaurantes es que queremos ir preparándonos para abrir, de atento de que hay ya ejemplos en otras provincias que se han ido abriendo de alguna manera flexibilizando. Entendemos nosotros que en función del tema clínico, médico, que se lo irán evaluando, nosotros entendemos que aparentemente estamos en condiciones de empezar a pensar en abrir. Nos preocupa mucho la situación social que esto nos va a traer aparejada, por lo tanto les hemos manifestado que desde el gobierno de la provincia queremos que ellos puedan abrir. Lo que ocurre es que es complicado para nosotros lograr un punto de equilibrio para cuidar a toda la comunidad. Venimos haciéndolo de manera gradual, preferimos hacerlo despacio, pero a paso firme, y que no tengamos luego que retroceder como lamentablemente ha ocurrido ya en muchos lugares. Por citar lo que decía justamente la titular de la cartera de gobierno de la provincia, Carolina Vargas Aiznás, lo que ha ocurrido en Capital Federal, donde miles de comercios tuvieron que cerrar nuevamente luego de una apertura o flexibilización que no dio resultado porque se disparó el número de contagios. Y precisamente contando la situación de cada distrito, ayer el presidente escuchó a los gobernadores. El gobernador de la provincia, Juan Manzur, a través de teleconferencia, estuvo justamente también haciendo un relevamiento y contando a nivel nacional lo que pasa en Tucumán. Una teleconferencia con nuestro presidente, el doctor Alberto Fernández, en el cual, bueno, explicamos en detalle cuál es la situación epidemiológica de Tucumán, cómo nos venimos comportando desde el punto de vista sanitario, todos los trabajos que se vienen haciendo, el fortalecimiento del sector sanitario, nuestra capacidad de respuesta en este tiempo, cómo se ha incrementado, y obviamente en la medida que vamos flexibilizando las actividades de la economía por sectores, obviamente vamos redoblando el esfuerzo en el control de pacientes coronavirus positivos que puedan venir de otros lugares, como fue el caso este del ciudadano boliviano que llegó a la provincia de Tucumán con toda la signosintomatología, fue detectado a tiempo, se hizo el control de todos los nexos epidemiológicos, el bloqueo de foco, y bueno, hoy está en una situación muy delicada siendo asistido en uno de nuestros hospitales públicos. Bueno, Tucumán, entonces se espera la evaluación y también los términos, cómo va a seguir esta medida de la disposición de las autoridades sanitarias, luego también de lo que se analice en estos siete días, como decían desde el gobierno, en que se ha dispuesto la apertura de algunas actividades, y en este sentido también se está evaluando lo que puede ocurrir con otros de los sectores que mueven la economía y que han presentado protocolos. Es la intención del Ministerio de Salud y del gobierno de la provincia que apenas estén dadas las condiciones sanitarias, se puedan hacer la reapertura de los gimnasios. Consideramos que prestan un servicio que en definitiva es de salud integral y el compromiso de ellos es trabajar para la bioseguridad y que la gente pueda desarrollar esta actividad de una manera segura en relación al coronavirus. En primera medida creo que somos agentes de salud y de bienestar, así que la reunión ha sido muy positiva, por lo menos nos vamos con una expectativa, con posibilidades ciertas de reabrir nuestro negocio, que es lo que más nos interesa. En cuanto a los protocolos, serán lo suficientemente estrictos para poder llevar la actividad de manera segura, y en caso de que haya que dar marcha atrás, se dará como corresponde, pero somos muy optimistas y hoy nos vamos con una buena perspectiva de cara al futuro y de poder mantener nuestro negocio, que es lo que nos importa. Como le hemos dicho a las otras actividades que aún no se han flexibilizado, el día lunes el Ministerio de Salud va a hacer la evaluación correspondiente a los 7 días de la última apertura, y si está todo bien, vamos a poder trabajar firmemente en hacer la apertura de la actividad con los protocolos correspondientes. Los protocolos están, las intenciones también, pero la advertencia es para nosotros, para los ciudadanos. Suncho Corral, en Saiteo del Estero, prácticamente ha tenido que cerrar la localidad ante la propagación de contagios y también en las Heras, en provincia de Mendoza, por un cumpleaños, donde además después se dispararon casos por una persona camionera que había vuelto de Buenos Aires, lo que ocurrió en Necochea. Es decir, si nosotros no cumplimos, más allá de los protocolos y de la advertencia, no sirve de nada y retrocedemos. Ingreso de camiones de carga, solo podrán ingresar a la provincia desde las 6 y hasta las 23 horas, respetando estrictos controles sanitarios. Les agradecemos, como siempre, que hayan compartido lo más destacado en el marco del coronavirus. Ya llegan Miriam Brizuela y también Marcelo Alcorta para darle continuidad a la programación de Canal 10, al canal de los tucumanos, con mucho picante. Hasta mañana, gracias.